Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar junto con ustedes en esta mesa de parte de los diálogos que ha organizado Caminos de la Libertad, sobre todo a partir de que se nos vino encima la pandemia del año pasado. Así es, unos diálogos extraordinarios, sumamente productivos, muy enriquecedores para entender nuestro momento, pero también para no olvidar los conceptos fundamentales de la libertad. Hoy vamos a hablar de Estado de Derecho como un fundamento clave del concepto de la libertad y qué es lo que significan uno para otro. Y para esto tenemos un elenco verdaderamente espectacular con varios queridísimos amigos que han sido voces fundamentales en América Latina y en el mundo sobre justamente estos temas de Estado de Derecho, ley, legislación y libertad, así como también la importancia de los derechos de propiedad. Tenemos a Enrique Gersi, conocido abogado peruano y también coautor de la maravillosa obra El Loto Sendero. Gabriel Calzada, mundialmente conocido, una voz muy importante, fundador del Instituto Juan de Mariana, así como también rector de la Universidad Francisco Marroquín. Javier Fernández Laschetti, que va entre lo público y lo privado, siempre luchando por la causa de la transparencia, del ejercicio del gasto público. Javier, es un placer volver a poder reconectar contigo. Al gran Alberto Mingardi, presidente del Instituto Bruno León y Bruno León y uno de los grandes pensadores en materia de lo que es Estado de Derecho, Ley y Libertad. Y a la gran y valientísima amiga María Corina Machado, fundadora de Vente Venezuela y una de las voces, las grandes esperanzas que tenemos en la región, no tan solo en materia política, sino también en el ánimo de luchar por el movimiento y las ideas de la libertad en nuestra región. Así que, bienvenidos a todos. Esto es parte, este panel es parte del lanzamiento, del gran lanzamiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Así que, es un doble honor en este sentido poder estar conversando con todos ustedes en el contexto de este lanzamiento y sobre todo en el contexto del tema. Yo quisiera iniciar, ahora que mencioné a Bruno León y con Alberto Mingardi. Si nos pudieras, Alberto, compartir tu visión de por qué es tan importante la idea de Bruno León y de cómo una sociedad libre necesariamente exige, requiere un orden jurídico de reglas claras y reglas transparentes. Hay varios otros que han hablado de este tema también. James Buchanan con el orden constitucional, Richard Epstein con leyes sencillas para nuestro mundo complicado, varios de los liberales latinoamericanos, incluso del siglo XVIII y siglo XIX, ya reconocían la importancia del orden jurídico. Pero quizá, Alberto, tú nos puedas explicar un poco, articular un poco estos conceptos. Gracias, Roberto, y yo agradezco muchísimo esta invitación. Es siempre un honor para mí hablar con vosotros y a Caminos de la Libertad, y espero que me puedan perdonar por mi castellano tan espantoso. Hablando de Bruno León, lo que es más importante de la gran obra de Bruno León, que es La Libertad y la Ley, que de verdad fue publicada en el mundo hispanohablante antes que en Italia. La primera edición de fuera del mundo anglosajón fue publicada en Argentina, de verdad. La gran lección de Bruno León es que es importante mirar cómo la estabilidad de la ley, la estabilidad del derecho, de alguna manera parece ser en tensión con alguna de las reglas de las democracias modernas. Lo que es muy importante entender con Bruno León es que el punto, la realidad principal de un Estado de derecho es la estabilidad. Y para León, la ley, la ley es estable, es coherente, cuando es un producto evolutivo de generaciones de jueces, de técnicos de derecho, pero no cuando es el producto inmediato de una discusión parlamentaria que en una noche puede completamente cambiar el contenido y sino la aplicación de la ley. De alguna manera el pensamiento de Bruno León es como una cautionary tale, es un cuento para poner atención a la idea que hay en los parlamentos algo como una soberanía total sobre lo que es la ley. Para mí me gustaría mencionar un segundo, un amigo de Bruno León, un liberal un poco distinto, un poco raro, Salvador de Madariaga, que en un libro un poco raro que se llama Ingleses, Franceses y Españoles, trataba de identificar cada uno de esos pueblos con su carácter nacional, que significa un poco las ideas subconscientes, los instintos, las reacciones naturales y primarias frente a la vida de las personas. Y hablando de los ingleses, Madariaga resume este carácter nacional en una palabra que es fair play. Y fair play es un término de deporte que designa una adaptación del jugador al juego en su conjunto y es un acuerdo, es una forma de sabiduría, no de plan, no de razón top down, en la que nosotros podemos intentar jaugar juntos en el mismo partido. Este elemento deportivo, la idea que las reglas del Estado de Derecho son las reglas del juego, es creo muy importante, porque no son reglas que van a determinar quiénes van a ganar en el partido económico. Y son reglas modestas también. Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día es que estas reglas modestas se pueden desvanecer a la vista de la gente, en particular en un momento como el momento que estamos viviendo, en una pandemia, la gente tiende a querer resultados, tiende a querer intervenciones, activismo, tiende a querer que la política hace cosas. Las reglas del Estado de Derecho son otra cosa, son una definición de un espacio de juego, de conveniencia de conducta, pero no son reglas que van a determinar cómo se va a producir un producto y cómo las personas van a vivir su vida. Excelente. Pues de hecho, una de las frases preferidas de varios especialistas en la materia en nuestra región latinoamericana es la diferencia entre igualdad de oportunidad e igualdad de resultados. Creo que esta visión, Alberto, está encaminada en esa dirección. Este ha sido también un gran tema por parte de todos los estudios y la escuela de pensamiento que se ha desarrollado en la Universidad Francisco Marroquín, sobre todo con el concepto de Manuel Ayau y sus ideas alrededor de la cooperación social. No hablaba de economía de mercado, sino más bien la lógica de cooperación social. Gabriel, tú también has sido un gran estudioso de este tema. Y ahora, encabezando la Universidad Francisco Marroquín, ¿qué ideas las puedes compartir al respecto? Efectivamente, Roberto, la Universidad Francisco Marroquín, cuando se funda en su ideario, precisamente se destaca esta idea de fair play, de reglas de juego transparentes, evolutivas, que tienen que ver con la actividad previa que las personas ya desarrollaban. Y tal es así que se pone por delante la idea del Estado de Derecho a la idea del libre mercado, porque se piensa que no puede haber un verdadero libre mercado si no hay un Estado de Derecho que lo sostenga. Y durante, pues ahora cumplimos 50 años, durante 50 años esta idea ha estado realmente anclada en la forma de organizar los cursos, de tal modo que en el Centro Henry Hazlitt, que es el centro que tenemos dedicado al análisis, al estudio, a la discusión, a la enseñanza de los principios liberales, pues primero se estudian estas ideas relacionadas con el Estado de Derecho. Primero se estudian estas ideas relacionadas con el juego limpio, el origen evolutivo de las normas, y luego entramos a estudiar los principios económicos, las reglas económicas. Creo que es algo que funciona muy bien. Creo que hacerlo al revés es un gran error y comúnmente, especialmente en las escuelas de economía, se hace lo contrario, se estudia la economía y luego se intenta dar un barniz justificador legal. Y creo que los chicos entienden y las chicas entienden muchísimo mejor verlo de este modo, verlo empezando por la justicia y ver los fundamentos legales, los fundamentos que el mercado tiene en el ámbito de lo que es justo. Y esto lo hemos practicado durante años en los diferentes cursos que hacemos y vemos que luego cuando tenemos terremotos no relacionados con placas tectónicas ni erupciones volcánicas ni erupciones políticas, esos estudiantes que han salido de este tipo de formación tienen muy claro el que es fundamental defender el Estado de Derecho. Pero desafortunadamente hemos vivido demasiados terremotos políticos, demasiadas erupciones políticas, muchas de ellas relacionadas con la comunidad internacional. Un caso paradigmático es el de la CICI, que es de las Naciones Unidas, trabajando en Guatemala en teoría para defender, para tratar de evitar la corrupción en el país. Y en realidad ha sido, creo que, el ejemplo más claro de ruptura del juego limpio, de las reglas de juego clara a través de una comisión que, si bien tenía encargado el acabar con la corrupción, lo que ha hecho precisamente es todo lo que creo que pondríamos en una lista de ruptura del Estado de Derecho y de las reglas claras. En cualquier caso, creo que ahí eso es una tensión social que vivimos en muchos países latinoamericanos y fuera de Latinoamérica también, y que haya una parte de la población, que haya un grupo importante, aunque sea minoritario, que tenga clara la importancia de estas reglas de juego justas, esta transparencia de la prioridad del Estado de Derecho sobre otras columnas, otros pilares de la sociedad libre, pues creo que son fundamentales a la hora de conseguir que la sociedad prospere y sea cada vez un ámbito más libre en el que convivir. Muchas gracias, Gabriel. Pues vaya, hablando de terremotos políticos, un terremoto crónico que hemos estado viviendo, ya no un caso de ideas, sino de acciones, es el caso de Venezuela, en cómo aparentemente, pues es la cosa exactamente al revés, es hacer gárgaras con la palabra resultados y promesas para todo, y que todo mundo va a tener todo lo que uno quiera. Y bajo esa promesa, lamentablemente, lo que ha sucedido en la realidad es una verdadera crisis humanitaria que justo con la pandemia incluso se ha profundizado. Y una de las personas de las voces más valientes en la materia en este sentido ha sido María Corina Machado. Así que María Corina, desde tu campo de acción, ¿qué nos puedes compartir al respecto de esta gran falacia de que podemos tener igualdad de resultados? Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a Berta. Gracias a la Fundación Caminos de la Libertad. Y bueno, muy, muy honrada de compartir con Javier, con Gabriel, con Enrique y Alberto. Me toca a mí quizás aterrizar un poco más estos planteamientos en el terreno. Yo estoy aquí, la verdad, en la mitad de, como tú hablas, este terremoto. Hay algunos que finalmente entienden y califican finalmente lo que estamos viviendo en Venezuela como lo que es, que es una guerra de última generación híbrida, como postmoderna, como prefieran llamarla, que nos ha declarado la tiranía. Y creo que se ha aclarado además muy bien en los últimos tiempos la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. ¿Y por qué es tan importante diseccionarlo a los efectos de desmuntar este horror, no solo para Venezuela, sino también para los demás países de Occidente, no solo la región? Ustedes hablaban de Estado de Derecho y pensar que Venezuela es hoy el país de todo el hemisferio occidental que está en el último lugar en materia de Estado de Derecho, al mismo nivel que países como Yemen o Libia. Y esto no ha sido casual, esto ha sido parte de un proceso sistemático de destrucción de todas las instituciones al efecto de poder tomar control de una nación y desde Venezuela expandir su dinámica expansionista. Yo creo que es muy importante entender que en el caso de Venezuela estamos enfrentando, no una dictadura, es un error calificarlo como tal. Si esto fuera una dictadura estuviese caído hace muchísimo tiempo. Es otra cosa muy compleja que nunca antes habíamos tenido en la región. Tiene al menos tres dimensiones fundamentales. Una ideológica, y ahí está toda la idea del Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla y cómo se apoyan distintas iniciativas en la región y más allá, porque obviamente está el caso de España y Podemos. Hay una dimensión geopolítica que es indispensable comprender en toda su complejidad. Tenemos claramente y descaradamente ya operando aquí Rusia, China, Irán, obviamente Cuba, y la presencia ya no solamente de activistas o agentes, sino ya de militares, militares rusos claramente actuando y operando dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas, dando instrucciones a nuestros oficiales. Y la tercera dimensión es una dimensión criminal. Sobre esto quiero ir muy rápido, pero decirles que nunca antes se había visto en un país donde confluyera la dinámica del crimen organizado internacional y del terrorismo internacional, consiguiendo en un territorio los servicios logísticos que provee el propio Estado. Entonces, dado esto, entendiendo esto, finalmente yo creo que la región se ha dado cuenta que esto es un proyecto que no es contenible dentro de las fronteras venezolanas y que amerita considerarlo una absoluta prioridad, no solamente por una dimensión humanitaria como la que tú describes, más de 6 millones de venezolanos huyendo por el mundo, 96% de la población venezolana viviendo en pobreza, 35% de los niños venezolanos con problemas de nutrición crítica, o sea, esto es una bomba de tiempo en una perspectiva humanitaria, pero también desde una perspectiva política por el efecto de desestabilización que se está viendo desde el santuario que el régimen le ha ofrecido a todos los grupos criminales del mundo, a todos, desde los carteles de la droga, la guerrilla colombiana, etcétera, etcétera, y promoviendo actos de desestabilización política y de terrorismo desde el territorio venezolano. Dicho esto, yo creo que para terminar es muy oportuno que tengamos esta conversación a horas del triunfo de Guillermo Lazo en Ecuador, yo creo que es algo que no podemos dejar de mencionar que a todos nos emociona porque yo creo que demuestra varias cosas en primer lugar, que los pueblos sí aprenden del horror del socialismo de la destrucción del Estado de Derecho, en segundo lugar, que la constancia y el trabajo rinde sin duda resultados cuando se habla con la verdad y con conciencia y con esfuerzo durante tanto tiempo, y yo creo que hay un tercer punto, y es como lo decimos aquí en criollo venezolano, que las ideas liberales sí suben cerro, es decir, a nosotros nos han hecho creer durante generaciones de que nosotros somos intrínsecamente e irremediablemente socialistas, todo lo contrario, yo les tengo una enorme y gran noticia. Yo creo que Venezuela y probablemente otros países de nuestra región también van a tener ese aspecto del péndulo histórico como las ex repúblicas soviéticas. Después de haber vivido décadas de cruel comunismo socialismo, la necesidad de expresar y de construir una sociedad verdaderamente libre donde se respete como cosa sagrada la propiedad privada, el emprendimiento, la autonomía, el valor del individuo y la familia. Termino con un comentario, ustedes saben que Hugo Chávez repetía irremediable, muchas veces en todas partes, que ser rico es malo y tal. Bueno, yo que recorro mi país hoy en día, en los lugares más increíbles, ustedes no se pueden imaginar donde yo he estado, donde pobreza extrema, pequeños campesinos, y yo les digo, ser rico es rico. Ser rico es la posibilidad de tener en tus manos tu destino, no deberle nada a nadie, vivir con plena dignidad, sabiendo que tu destino depende de ti. Y la gente llora de emoción, de saber que efectivamente esa realidad se está construyendo. Así que yo tengo enormes esperanzas de lo que será Venezuela y el impacto que podemos tener nosotros reforzando estos lazos de libertad, de construcción de Estado de Derecho y de ciudadanía en los tiempos por venir. Sabes, María Corina, que estamos contigo en todo momento y siempre. Y sobre todo, compartiendo ese optimismo en medio de una situación, de un terremoto político y humanitario tan importante. Ahora, mencionabas ahorita el hecho de que en América Latina parecería que incluso nuestras propias venas biológicas corre la sangre socialista o la mentalidad estatista. Y más allá de entrar en una batalla ideológica, uno de los pioneros en la forma en que el ser humano actúa, independientemente de si es un Estado de Derecho o lo que llamaríamos en México, Arturo Dan le llama el Estado de Chueco, que es exactamente al revés. Es Enrique Gersi, con los trabajos alrededor del otro sendero y después con sus estudios sobre la informalidad. Nos dimos cuenta que los mercados se pueden organizar espontáneamente, independientemente de nuestras orientaciones políticas e ideológicas, en donde incluso se construye una normativa, aunque sea silenciosa, de contratos y de derechos de propiedad. Lamentablemente se mantiene sumamente localizada. No hay oportunidad de poder conseguir créditos o de poder, al ser extralegales las actividades económicas de estas gentes, de los informales, no se puede acceder a todos los beneficios de una economía desarrollada. Sin embargo, fue una gran lección. ¿Es tiempo de recuperar esa lección, Enrique? Bueno, quiero en primer lugar, como todos, agradecer a la Fundación, a Berta, a ti Roberto, a Ricardo Salinas, por esta invitación y a todos ustedes, muy queridos amigos, por su presencia. Creo que lo que han dicho Alberto, María Corina, Gabriel hasta ahora es sumamente importante y aleccionador. Yo quiero, para responder a tu pregunta también, Roberto, añadir algunos pequeños bullets, digamoslo, de esa forma, para que nos permitan ir completando lo que sería una reflexión sobre el problema del Estado de Derecho. Yo creo que la clave fundamental en el Estado de Derecho es que el derecho sea un límite al poder y no un reflejo del poder. Y ese es el fracaso esencial del Estado de Derecho en América Latina, donde en realidad el derecho es un reflejo del poder y no es una contención del poder, no es un límite. Y esto tiene mucho que ver, además, con la diferencia entre el concepto rule of law y el concepto ref-stat, que es el Estado de Derecho en alemán, el concepto originario del Estado de Derecho es un concepto alemán, ¿no? Rule of law no es Estado de Derecho. Rule of law es la consecuencia de un sistema jurídico competitivo en el cual jueces de distinta jerarquía van produciendo el derecho dictando sus sentencias que interpretan, declaran la costumbre aplicable a un caso. En cambio, Estado de Derecho es un producto monopólico en consecuencia de la legislación que el Estado produce. Entonces, no son sinónimos ni pueden serlo porque reflejan culturas y sistemas jurídicos completamente distintos. Los liberales creemos en un rule of law, un sistema jurídico competitivo que produce y lleva en sí mismo sus propios límites. El regestat es un invento del constitucionalismo bismarquiano que es en sí mismo una forma de controlar a la sociedad, no es un reflejo de la libertad. Entonces, el problema clave es siempre el control del poder. En el rule of law el poder está claramente limitado. Por eso se dice, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, en el mundo anglosajón, es el gobierno de los jueces, porque efectivamente es. En nuestro mundo, el mundo latinoamericano, para no ir más lejos, no es así, es el gobierno de los caudillos. Podemos decir algo un poquito al respecto, al final, sobre la situación de lo que ha ocurrido en el Perú el día de ayer. Pero digamos, para no dejar de contestar el problema teórico, primero, el gran problema que hay es que nuestro sistema jurídico, por lo menos en el Perú, es básicamente un sistema monopólico, donde el presidente, que es básicamente un monarca, un poco como en México, le da y le quita a su amigo o a su enemigo todo. Nadie tiene ningún derecho. En realidad lo que hay son privilegios que reparte la autoridad en función de su cercanía o su lejanía con el poder. Y esto tiene mucho que ver con una historia que yo cuento muchas veces en las clases. ¿Cuál es la esencia del Estado de Derecho? La mejor manera de contar la esencia del Estado de Derecho en América Latina es contar la historia de una frase. Quiere la historia, aquí en Perú, que un famoso dictador del siglo XX, el mariscal Óscar Raimundo Benavides, conocido en el Perú como Óscar R. Benavides, hubiera dicho una frase, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Esto en los años 30 del siglo pasado, que es un poco la síntesis de lo que les estoy diciendo. La ley en nuestros sistemas es un reflejo del poder, no es un límite al poder. Entonces, cada vez que yo hablo sobre estos temas, Roberto, y lo he hecho en un montón de lugares, he ido aprendiendo cosas absolutamente increíbles. Yo hablaba del Estado de Derecho en Tucumán antes de la pandemia, y un señor del auditorio, un antiguo profesor universitario, le levantó la mano y me dijo, oiga, si usted está equivocado, ese no fue Benavides, ese fue Perón. Y ahí está el video, y lo puso en la pantalla, hay un auditorio como mil personas. Está el video, búsquenlo en Google, sale Perón hablando él mismo, aterrador. Y la frase de Perón es aún mejor que la que le atribuyen al peruano. Dice, para mis amigos todo, para mis enemigos ni justicia. Entonces, ya me quedé profundamente impresionado. Primero, porque claro, esto de los argentinos que siempre tienen la razón, es una cosa que en América Latina nos causa angustia siempre. Y en segundo lugar, escuchándolo a Perón decirlo él mismo, y con video, no había discusión, me inquietó mucho. Sin embargo, en Brasil, algún tiempo después, volví a citar la misma fe. Y Roberto Campos, a quien muchos de nosotros seguramente hemos conocido, gran ministro de Economía en el gobierno de Castelo Branco, el milagro brasilero, senador por Madañón, recientemente fallecido, don Roberto me interrumpió y me dijo, oiga, Gersi, no, usted está equivocado. No, ese fue, no, no ha sido, no, no ha sido Perón. No ha sido tampoco Benavides. No, eso ha sido aquí, en Brasil, ¿no es cierto? Y, 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 y no, no es peruano, no es argentino. En fin, no quiero aburrirlos con la misma anécdota, porque el muso allá, o es, conté esta historia, me dijo que había sido, huico, el que había dicho esa frase. Don Ricardo Zuluaga, en Venezuela, me dijo que había sido Gómez, y me, y me dejó callado cuando me dijo que él había estado presente, que era dirigente universitario cuando Gómez lo dijo. Entonces, ya, ya qué más le, le podía decir. Pero una vez tuve el atrevimiento de presencia de Enrique Krause, y ustedes me entenderán, en todo el sentido del término, en mi atrevimiento, porque Krause me interrumpió enérgicamente, y me dijo que había sido Benito Juárez. Y me dio hasta la cita. Me, me, me olvido de la cita, pero la cita es casi exacta, ¿no? Y me dijo el libro, la página, el tomo de las obras de Benito Juárez, que tenía que consultar. Entonces, yo llegué a una conclusión, Roberto, y con esto acabo, que tal vez son todos y ninguno. Y es el, el dictador mexicano, y el peruano, y el argentino, y el brasilero, y el venezolano. Y esto forma parte, en realidad, de, de la forma de ejercer el poder en América Latina. Para mis amigos todos, para mis enemigos, la ley. La ley es un instrumento de persecución social. No hay estado de derecho, hay estado de legalidad. La construcción de un rule of law es una tarea que está pendiente, una tarea compleja, y una tarea que creo yo debería obligarnos a todos nosotros, los liberales, a tomar más en serio lo que es la construcción de un sistema jurídico. Joaquín Costa, que es un extraño anarquista español, seguramente Gabriel conoce sus libros, tiene un epitafio sobre su, sobre su lápida, él fue un agrarista, anarquista, que escribió mucho de teoría jurídica en el siglo XIX, muy popular en España y en América Latina, por un famoso libro oligarquía y caciquismo, pero en su lápida, él era notario público, dice, Joaquín Costa no legisló. Siendo un hombre de izquierda, ese epitafio me parece una maravilla, no legisló. La tesis de Joaquín Costa es que la única ley era aquella que el pueblo aceptaba y obedecía voluntariamente como tal, que no importaba que la aprobara un parlamento, que no importara que se llamara constitución o ley, sólo cuando el pueblo por el referéndum diario del obedecimiento voluntario de una norma, construye la ley. Decían, sostenía que las únicas leyes que existían eran las costumbres, es decir, sólo cuando una ley se volvía costumbre y era obedecida voluntariamente por el pueblo, era en realidad una norma vinculante. Este tema me parece fascinante, lo dejo ahí, ya no se me fue el tiempo para hablar de cosas más contingentes, pero si hay una segunda oportunidad, ya hablamos de la política peruana, que es un poquito aterradora también sobre este tema, pero nuevamente, muchas gracias y un abrazo a todos, muy queridos amigos. Gracias, muchas gracias Enrique, efectivamente estaba yo pensando, escuchándote, no, 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 fue Benito Juárez, pero bueno, ya para que dijeras en tu elenco, Salinas le corrigió a Gersi, diciéndole que no, pero ya tenías a la gran autoridad en la materia con el caso de Enrique Krause. Ahora, Enrique Krause, en un precioso artículo que publicó ya hace varios años, habla sobre el liberal silencioso, un poco retomando lo que nos comentaba María Corina, que el liberal está en el cerro, bueno, el liberal silencioso es aquel que se comporta, bueno, como ser humano todos los días respondiendo a incentivos, respondiendo a la posibilidad de tener, de jugar, de poder desempeñarse en ese play y de poder cambiar libre y voluntariamente bienes y servicios. Javier, yo quisiera que nos hablaras un poco de tu experiencia, de cómo en España hay un ataque frontal a estas nociones de lo que es, ahora sí que el liberal de carne y hueso, ya no de ideología, sino de carne y hueso de todos los días y la labor que estás haciendo en Madrid que nos parece fascinante, como prácticamente un observador de la forma en que se ejerce el gasto público. Hay otros que han dicho, Ruth Richardson, varias otras amistades, la reforma del Estado empieza con una reforma fiscal bien entendida. Sé que son muchas preguntas, pero que te da pie para poder abordar estos temas. Encantado de verte, Javier. Pues me siento muy, muy, muy honrado y muy agradecido de estar hoy con todos vosotros, con todos ustedes y de formar parte de algo tan importante para Caminos de Libertad como es la apertura del Centro Ricardo Sánchez Pliego y lo agradezco de verdad mucho y estar con personas a las que admiro. Claro, lo que plantea Roberto, efectivamente, es un gran desafío y la en parte con lo que estaba diciendo antes María Corina y también con lo que estaba diciendo ahora Enrique. O sea, por una parte en Europa y en España en particular lo que vemos es también un movimiento que fue hacia América, desgraciadamente desde España, a ayudar al comunismo disfrazado de bolivarianismo, disfrazado de socialismo del siglo XXI, o sea, el comunismo de toda la vida, el leninismo de toda la vida, pues ahora nos vuelve hacia acá en forma de Podemos, de partidos ultra radicalizados que los tenemos y ahora tenemos aquí en Madrid unas elecciones regionales dentro de 21 días en las cuales nuestro lema es comunismo libertad, o sea, estamos jugándonos eso. Bien es cierto que el hecho de que, claro, ese comunismo ha provocado y nadie habla lo suficiente de ello, el mayor movimiento de refugiados de toda la historia de toda América. Nunca había habido tal movimiento de población huyendo de algo como lo que ha provocado el comunismo en Venezuela, lo cual ha llegado también hasta España. Eso para nosotros es una fortuna, para Venezuela es una desgracia, pero el hecho de que aquí haya más de 50.000 venezolanos viviendo en Madrid pues ayuda a que todo el mundo sepamos de qué hablamos cuando hablamos del socialismo del siglo XXI o esa retórica de la lucha de clases, de no puede ser que los ricos decidan lo que los pobres no. Al final es una dialéctica que empuja a la violencia porque necesita de la violencia y está siempre presente la violencia y tratan de hacerlo como lo han hecho en todos los países latinoamericanos donde lo han intentado y lo primero sobre lo que se abalanzan y aquí ya voy a la cuestión del rule of law lo primero que se abalanzan es sobre la constitución y es la garantía o defender la constitución es en este momento defender la primera trinchera de la libertad en cualquiera de nuestros países. Pero a mí me gustaría referirme también junto a eso a dos amenazas por completar y no reiterar nada de las cosas que se han dicho dos amenazas muy sinuosas que hay en este momento contra la libertad contra el rule of law yo creo que en general en todo el mundo occidental y eso es común a las dos Américas es común a Europa y son por un lado el poder de las agencias y en segundo lugar la hiperregulación quería hacer una frase sobre cada una de ellas cada vez nuestros sistemas políticos han ido creando tanto en Estados Unidos como en Europa o en Latinoamérica poderes paralelos inicialmente administrativos inicialmente subordinados inicialmente sin capacidad para decidir sobre vidas y haciendas de los demás pero que han terminado ganando un poder que les hace comportarse como bueno y son esas agencias del medicamento o esas agencias de comunicaciones o esas agencias de compliance bancario se terminan comportando no digo nada de las de acreditación universitaria porque Gabriel nos podría dar una lección sobre ello pero se terminan comportando como algo mucho peor que el típico poder ejecutivo invasivo o el poder legislativo que decía Alberto Mingardi al principio que puede hacer una ley que desborde el ámbito de la libertad individual no o sea esas agencias se comportan como poder ejecutivo como poder legislativo y como poder judicial todo en uno es decir una misma agencia dicta las reglas las ejecuta y vigila a quien no las cumpla y contra quien hay que recurrir ante la propia agencia y eso se está viendo se ha visto mucho como todo la pandemia ha sido un horror de tales dimensiones que ha hecho que aflore todo y que se vea todo más y en la pandemia se ha visto como esas agencias por ejemplo en el ámbito de autorización de medicamentos o de producción de mecanismos de protección bueno pues se han comportado como un poder que no que no responde ante nadie y me parece que es algo sobre lo que debemos reflexionar cada vez más en los Estados Unidos está siendo claramente la principal amenaza creo yo contra la libertad en el campo del derecho y la otra amenaza muy real y muy presente en todos también en todos nuestros países occidentales es la hiperregulación es esas capas de regulación que se han ido acumulando algunas muy antiguas otras de antes de ayer unas para que no haya huella de carbono otras para los problemas que había o que alguien creyó que había en los años 70 u 80 pero que al final hacen que quien quiere poner un negocio o quien quiere salvar su negocio de la ruina y del hundimiento ahora con la pandemia bueno lo primero se ve cargado con un fardo de cumplimiento de regulación que se lo hace imposible con uno le imponen unos costes que son según por ejemplo los estudios de Mercatus Center son superiores a los costes de los impuestos que ya es decir y finalmente también algo incluso todavía más grave y más en estos tiempos en los cuales todo ha cambiado en menos de un año el mundo se ha visto sacudido por la realidad de la pandemia y todo lo que esto ha significado los empresarios los que llegan y los que estaban tienen que innovar y la regulación no les deja innovar para innovar hay que pedir permiso y eso eso es algo contra lo que yo creo que tenemos que levantar la voz cada vez cada vez más lo hacemos los liberales muchas veces y desde luego aquí por ejemplo en Madrid lo estamos haciendo y es una de las ideas centrales en las que ahora estamos bueno imitando o tomando buenos ejemplos de ese cutting red tape de países anglosajones que ahora mismo en algunos lugares de Australia o del Canadá que al final lo que hacen es bueno vamos a liberar de ese fardo de ese peso muerto de la regulación y dejar que para la innovación no haya que pedir permiso y yo creo que todo eso contribuye a tener mejor rule of law y por tanto mejor protección de la libertad y de la capacidad de decidir y de avanzar cada uno según su propio proyecto caray Javier justamente vaya este concepto de Richard Epstein de Bruno León y de Frederick Hayek de varios que nos han enseñado sobre nos han aportado sobre la importancia del orden jurídico para una sociedad libre leyes sencillas para nuestro mundo complicado es justamente el digamos la receta que se necesita para poder fomentar esa libertad para innovar que por cierto libertad e innovación es un lema fundamental del nuevo centro Ricardo Salinas Pliego así que qué bueno que mencionaste el tema será uno que se trabaje en varias otras mesas y a lo largo de los trabajos que va a estar haciendo el centro yo me atrevo a decir que quizá hay una tercera modalidad a través de la cual la autocracia en potencia o el autoritarismo en potencia sobre todo utilizando la excusa de la pandemia ha logrado avanzar que se podría denominar el resurgimiento o el renacimiento de esta idea de una política industrial que es una forma muy bonita de simplemente darle el poder a un planificador central para bueno en algunos casos incluso para privilegiar a los amigos y a los enemigos les damos ley o ni siquiera justicia o si se más como decía Enrique Gersi y Alberto Mingardi ha trabajado este tema recientemente un libro recientemente publicado en coautoría con la gran Deidre McCloskey aborda este tema y recién su última publicación también aborda el tema del peligro de State Industrial Policy de la política industrial del Estado como vehículo que puede atropellar la ley bien entendida la libertad bien entendida y ciertamente el quehacer individual Alberto nos podrías compartir un par de palabras al respecto por supuesto pero antes me gustaría añadir una otra anécdota a la lista de Enrique Gersi porque la misma frase más o menos es una frase de Giovanni Giolitti el gran hombre del Estado italiano que una vez dijo la ley se interpreta para los amigos se aplica a los enemigos que es una versión más refinada más europea un poco pero es exactamente la misma la misma cosa y la misma cosa de verdad es la política industrial con Dider Meklowski hemos publicado recientemente este libro sobre el miedo del Estado emprendedor los argumentos a favor de la política industrial no son nuevos pero han sido reuvenecidos recientemente y la pandemia es muy importante en este contexto porque son muchos que han leído el gran éxito por ejemplo de los Estados Unidos con operación World Speed como un éxito de la política industrial de verdad no es esto porque el éxito estadounidense con las vacunas es un éxito un poco más de política de guerra de capacidad de poner recursos al servicio de las empresas privadas para desarrollar una vacuna pero hay muchísimas personas que van defendiendo la política industrial que de verdad es la idea de tener reglas que son exactamente el contrario del fair play que no son reglas del juego pero son reglas para permitir el desarrollo y el éxito de determinados actores económicos típicamente los amigos y una tendencia muy importante hoy día es la tendencia a pensar en términos de moonshots de grandes proyectos que exclusivamente el gobierno puede diseñar esto es el caso por ejemplo de Mariana Mazzucato que es una economista muy exitosa que tiene un gran público internacional y para Mazzucato hay un modelo positivo que es el programa Apolo que es un ejercicio masivo de resolución de problemas con el sector público en el asiento del conductor hay esta idea que la economía se debe organizar con el sector público el gobierno en el asiento del conductor que hay que conducirla en una dirección coherente con las ideas tecnológicas de los políticos ahora el problema es el siguiente si el propósito la intención la necesidad de la economía fuera únicamente resolver los grandes problemas esta idea de planes de construcción continuos podría funcionar pero de verdad ningún plan puede ser más eficaz que los mercados a la hora de asignar eficazmente los recursos a las personas comunes a la gente corriente y por supuesto las economías de mercado no son perfectas pueden producir carreras estelares y beneficios asombrosos y todo esto pero esta desigualdad estos resultados que pueden ser vistos tan mal desde el punto de vista de un piquetío de un mazzocato siempre requieren clientes satisfechos el punto fundamental de la economía de un mercado es que el capitalismo funciona para las personas normales para la gente común el liberalismo de alguna manera es una filosofía del hombre común y no necesariamente para los astronautas como quieren esto gran fan de grandes esquemas de grandes proyectos yo creo que es muy peligrosa esta manera de pensar la necesidad de revoluciones permanentes en el mundo de la producción que empiezan con el Estado porque es verdaderamente atractiva es muy atractiva especialmente para los intelectuales para las personas que saben que leen que leen los periódicos que creen que saben cómo el mundo tiene que organizarse y vemos por supuesto en una época en la que los influencers son más importantes de los escritores del libro pero hay esta idea siempre que las personas comunes no tienen que ser en el asiento del conductor de la economía y de otra manera el liberalismo es exactamente que son las personas comunes sus desiderios sus ideas sus preferencias que tienen que ser en el asiento del conductor de la economía en el asiento del conductor de la economía pues caray justamente Alberto y retomando el tema de la hiperregulación y esta asfixia regulatoria que se vive en Europa en todo el mundo bueno en América Latina ha generado otro fenómeno que un economista mexicano y gran comunicador Luis de la Calle ha llamado la economía de la extorsión se han creado mercados en donde utilizas la reglamentación justamente para extraer rentas extralegales eso que se llama la corrupción de esto bueno hemos hablado durante durante varias décadas en la reflexión de lo que es ley, legislación y libertad y nuevamente uno de los uno de las voces más importantes para entender este fenómeno ha sido Enrique Gersi así que Enrique quisiera volver a pasarte la palabra sé que querías hablar un poco del caudillismo pero pero quizá nos puedas iluminar sobre sobre cómo al desbaratarse el el rule of law es decir este concepto de la ley al no existir se generan estos fenómenos de la búsqueda de 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 mercados totalmente desviados y del y de por qué la corrupción florece en esas circunstancias Sí sin ninguna duda cuando tú tienes una regulación que tiene un costo que excede el beneficio subjetivamente considerado por cada ciudadano respecto de lo que puede encontrar de ella o lo que lo puede beneficiar si vale la redundancia cumplir con la ley la gente tiende a no cumplir con la ley antes que cumplirla hay un mercado de normas en la sociedad por lo general estamos acostumbrados a escuchar desde los grandes estudios de la clásica escuela desde Chicago ¿no es cierto? los estudios sobre el mercado después de los mercados no monetarios y también existe dentro de los mercados no monetarios un mercado de normas las leyes son productos públicos que la gente adquiere cuando los obedece lo que sucede por ejemplo en América Latina es que la informalidad excede largamente a la formalidad en el caso peruano se habla hoy día de 7 de cada 10 la pandemia ha agudizado esto es decir 7 de cada 10 peruanos están en la informalidad porque la práctica significa que no cumplen con las leyes esto nos lleva permanentemente a el problema que del que hablaba Roberto ¿no es cierto? no solamente una economía de la extorsión sino una economía de la fantasía porque una cosa es lo que está en los libros una cosa es lo que dicen las estadísticas oficiales una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que sucede en la realidad yo creo que lo que ocurre es que como el mercado de normas es altamente competitivo hay un desplazamiento cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio subjetivamente considerado lo que pasa es que la gente se desplaza del mercado de la ley al mercado de la costumbre y básicamente la informalidad una definición jurídica de la informalidad sería un sistema económico regido por la costumbre y no por la ley ahí donde la ley es la fuente del derecho predominante ¿no? entonces no es que no haya normas es simplemente que la gente desobedece las leyes porque no puede o porque no quiere ahí regresamos al tema que mencionaba de Joaquín Costa ¿no? que finalmente sostuvo siempre que no interesaba la ley que aprobara el Congreso sino la ley que obedeciera a la gente esa era la verdadera ley ¿no? en la práctica lo que vemos es que esto no hay blancos y negros esto es gris son claroscuros la misma persona que cumple con la ley en cierta parte de su vida o cierta parte de sus actividades no cumple con la ley en otra parte por ejemplo los impuestos ¿no? hay mucha gente por ejemplo en Perú que claro es perfectamente formal tiene empresas trabaja pero va de impuestos en algo un porcentaje entonces no es que seamos formales o informales completamente es que alguna de nuestras actividades la desarrollamos informalmente y algunas otras no ¿no? eso tiene mucho que ver por supuesto con la falta de vigencia de un estado de derecho auténticamente definido y con el exceso de costo de la legalidad que es consecuencia de los privilegios ¿no? ¿por qué hay normas tan complejas tan caras tan absurdamente creadas en América Latina? porque es consecuencia del mercantilismo redistributivo donde hay distintos grupos de interés que van generando del estado normas que los benefician ¿no? gremios sindicatos organizaciones empresariales grupos individuales que consiguen gracias a esta idea de que la ley es para los enemigos y a mis enemigos y a mis amigos y todo que consiguen que el rey que es el presidente finalmente les dé una norma que los satisfaga que los proteja o que les dé un privilegio ¿no? vivimos en una estructura jurídica llena de privilegios y es este bastante bastante llamativo ¿no? hay un libro muy interesante que yo les sugiero a todos que le echen una leída el príncipe Liechtenstein ha publicado un libro que se llama El Estado en el Segundo Milenio Hans Adams Hans Adams segundo el príncipe gobernante de Liechtenstein y es un libro está en inglés es estupendo en realidad el príncipe ustedes saben los príncipes de Liechtenstein tiene una antigua relación con el movimiento liberal en el mundo siempre han ayudado y financiado muy generosamente a los liberales en Europa y tienen una presencia muy activa en una serie de conferencias de hecho organizan una gran conferencia al año ahora con la pandemia y esto no está ocurriendo pero son grandes animadores del movimiento liberal y Hans Adams segundo aborda curiosamente este tema el tema de la falta de la ausencia de un auténtico Estado de Derecho en el mundo desde la perspectiva de un príncipe gobernante lo cual es sumamente interesante porque Liechtenstein como ustedes saben es un Estado patrimonial todo le pertenece al príncipe ¿no? y hay una relación muy especial entre el príncipe y su gobierno y el príncipe y los ciudadanos de Liechtenstein entonces es sumamente interesante leer ese libro bastante hayekiano por lo demás porque yo creo que desde una perspectiva muy europea nos lleva al mismo tema de reflexión ¿no? para mis amigos todo para mis enemigos la ley he tomado nota de esa cita que dijiste Alberto me parece fantástica pero es básicamente lo mismo ¿no? habría que hacer quizá un seminario pues Roberto solo sobre este tema ¿no? para llegar a alguna conclusión porque no es no es casual ¿no? dirían mis amigos maoístas en la universidad no es casual compañero que estén sucediendo y que esa frase existe desde Getulio Vargas hasta Benito Juárez eso no puede ser una casualidad ahí hay ahí hay algo institucional más profundo que tenemos que estudiar ¿quieres un comentario ahora sobre las elecciones desde Perú que me mencionaste al comenzar o eso o hay una hay una breve porque se nos acaba el tiempo 30 segundos el día de ayer Sendero Luminoso ha ganado por lo menos en primera vuelta las elecciones en el Perú es decir han logrado conseguir algo que no pudieron por la fuerza democráticamente 30 años después de su derrota militar Pedro Castillo ha quedado en primer lugar con una votación baja en general las elecciones han tenido un ausentismo muy alto por la pandemia Pedro Castillo es un caso muy curioso él es un maoísta muy radical ahí verán sus intervenciones en la web pese a que tenemos en Perú María Corina un millón de mexicanos que desesperadamente han tratado de explicarle a los peruanos que ese camino es una locura los peruanos han decidido suicidarse dándole la primera mayoría inclusive relativa en el congreso a Pedro Castillo ¿por qué digo que es muy raro? porque es un maoísta ortodoxo en materia económica polpotiano el Merrush en su más depurada expresión pero es conservador en lo social es provida anti-gay homofóbico anti-género entonces el tipo es muy extraño yo creo que va a ganar las elecciones en segunda vuelta porque el voto evangélico que es en el Perú los evangélicos son el 10% y ha estado con un candidato de derecha en la primera vuelta Rafael López sale al Opus Dei un poco como en Ecuador ellos son de izquierda en lo económico y de derecha en lo social exactamente como el amigo Pedro Castillo no tan izquierdistas pero son izquierdistas creen en la intervención estatal son anti-empresa privada yo me temo que en el mes de junio que será la segunda vuelta aparentemente Keiko Sofía Fujimori llegaría por tercera vez a la segunda vuelta electoral aquí en Perú no está claro pero si tenemos una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori va a ser una elección de infarto porque no descarten ustedes la posibilidad de que un maoísta gane las elecciones democráticamente en Perú y es un senderista es un tipo digamos Evo Morales es de derecha y Maduro es el imperialismo yanqui para él entonces además como es un maoísta es un rabioso considera a todos desviacionistas de izquierda entonces claro pero a la vez es conservador y provida entonces claro en este país hasta los maoístas son raros entonces nada ese era el comentario que quería hacer y ahí termino porque sé que me excedí gracias gracias Roberto es parte del surrealismo que estamos viviendo con las políticas con las políticas